El Secretario de Educación en las últimas horas confirmó que la alternancia educativa será aplazada una semana más debido a la alta ocupación de camas UCI en Barranca Bermeja con un 96%. Es de anotar que la Secretaría de Salud ha anunciado a través de una carta la suspensión de dicha alternancia. Comunidad barranqueña, quiero comunicarles que aplazamos una semana más el retorno presencial a clases. Esto debido a que recibimos oficio de la Secretaría Local de Salud, donde nos informa que la situación epidemiológica del distrito continúa con camas UCI en ocupación del 96.1%. Esto ha conllevado a que la Secretaría de Educación tome la decisión de hasta el 25 de julio aplazar el retorno presencial a clases. Por favor, estén atentos a todas las indicaciones que informemos en los próximos días. Hasta el momento, el secretario ha manifestado que el 25 de julio es la fecha estipulada al retorno. Sin embargo, hace el llamado a la comunidad de estar al tanto de la información que puedan brindar desde los colegios y la entidad.